... Hoy día, en la Comula de San Pedro de La Paz, la Escuela Sargento Candelaria es la primera escuela certificada como escuela preventiva en su etapa inicial. Así es que yo les pido un aplauso para todos ustedes, porque de verdad... ...en la región del Vivo Vivo solamente se certificaron 12 establecimientos, de los cuales San Pedro de La Paz tiene uno, y nuestros amigos de Concepción, dos, más los de Chihuayante, uno más, son cuatro que están en nuestra provincia, por lo tanto, tenemos que señalar que el trabajo que han realizado en su colegio, directora, en su escuela, ha sido de real importancia, y queremos seguir trabajando con ustedes, por eso mismo el equipo... Yo felicito a la coordinadora, felicito al colega de Senda, que ha trabajado con nosotros, me gustó mucho la investigación que se hizo en la escuela, vamos a tomar en cuenta los antecedentes que hay en ellos, felicito a los apoderados y a la directiva presente, igual que el PRIA. Para nosotros, es un enlabor más, como decía mi colega, es una cosa muy positiva, que como escuela y como comuna, seamos líderes en este aspecto. Quiero reforzar que hoy día hay una muestra de una frase muy antigua, muy conocida, pero que no deja por lo mismo de ser verdad, que es que la unión hace la fuerza. Hoy día estamos viendo como un trabajo conjunto entre los representantes de nuestro gobierno, la municipalidad, los apoderados, los profesores, sin lugar a dudas también los paradocentes, la comunidad escolar en general y las autoridades, han podido lograr un avance significativo en un tema importantísimo, porque efectivamente poder prevenir el consumo y la adicción a las drogas es algo clave. Hoy día en la sociedad uno ve como personas pierden su vida, la, digamos de alguna manera, se enrea mucho, al menos en su vida, por el tema crítico de las drogas. Caen en la trampa, pisan el palito, ¿cierto? Y finalmente lo que ocurre es que más adelante pagan el precio de ellos, con una vida muy complicada, con complicaciones familiares, complicaciones económicas, de las cuales además es muy, pero muy difícil salir, porque las drogas son lamentablemente adictivas. ¡Gracias!